Buenas tardes, pues sí, este sábado 17 de noviembre tenemos en el Parque Tangamanga 1, en el Planetario, un evento que se llama La Noche de las Estrellas. Es la cuarta versión este año que se lleva a cabo. Es un evento que empezó en Francia en el 91. Francia decidió hacer un evento justamente que se llama La Noche de las Estrellas y pues luego la embajada le pareció muy buena idea y le dio la idea de traerlo a México. Ahorita es un evento a nivel nacional y hay más de 200 instituciones que participan en la organización de este evento que cada año está creciendo más. Cada año es temático, cada año es temático. En esta ocasión se cumple la culminación del ciclo del calendario maya. Entonces toda la actividad va a estar dedicada a los mayas. Las conferencias van a ser dedicadas a los mayas, los bailables dedicados a los mayas. En el Planetario, bueno, vamos a hablar algo de relacionar con los mayas, pero lo más interesante de todo, los talleres que se van a realizar, mucho tiene contenido de los mayas. Eran muy buenos matemáticos. Entonces está en base a un cómputo que tiene un límite. En alguna conferencia se mencionaba que se les había acabado la piedra, por eso no continuaba el ciclo. Pero es un ciclo en donde inicia uno y culmina el otro. Y pues también tenemos talleres para niños, para adolescentes. Entonces es un evento en que todos pueden participar, tanto los niños como los adolescentes y los papás. Entonces las conferencias van encaminadas desde el punto de vista científico a decirle a la gente que el día de mañana, después del día que se anuncie como fin del ciclo maya, vamos a continuar todos aquí, viviendo tranquilos. Es a partir de las 5 de la tarde y va a durar hasta las 12 de la noche más o menos. Si podemos utilizar el calificativo de súper, va a estar súper vigilado el evento. Salvador Nava y Chapultepec van a estar abiertas desde las 5 de la tarde, bueno, desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Posteriormente la salida y la entrada después de las 6 de la tarde va a ser por Avenida Salvador Nava. Los talleres van a ser en el centro de convenciones y ahí se va a realizar el grupo de danza. En lo que es la escuela de danza va a haber unas conferencias magistrales. Aquí en el planetario vamos a tener pláticas y vamos a tener proyecciones en el planetario y en la explanada van a estar ubicados los telescopios.